Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Vostaka y bienvenidos un día más a Aska. Hola gente, bienvenidos un día más a exactamente al día 35, estamos a 22 días que la invasión empiece. Deciros que yo, este seguramente será el penúltimo capítulo, mañana será el próximo día será el último, hasta que me voy de vacaciones, estoy intentando grabar lo máximo que puedo, pero ya sabéis que voy con el tiempo justo. También dar las gracias como siempre a la gente que se está suscribiendo, que le da aquí que comenten, ya sabéis que apoyar muchísimo al canal, en especial a los miembros, ¿vale? Y también Emma nos dice que no tiene de esto, ¿vale? Capítulo de hoy, gente, queremos herramientas de hierro y las queremos ya, ¿vale? El tema es que tenemos el almacén a puntito de construir, el almacén, la herrería, y también quería comentaros que fijaros, o sea, fijaros lo que tenemos ahí. O sea, esto no lo había visto yo, esto no sé si ha salido desde que... No, no, esto no estaba, porque... ¿Qué cojones es esto? O sea, ¿puedo entrar aquí dentro? Uy, no, no, que no se puede entrar. ¿A que nos invaden desde aquí? ¡Dios mío! Uy, un poquito de lino por aquí. Entonces, gente, creo que sabéis lo que vamos a hacer. Voy a llamar a otro superviviente. Vamos a coger, mientras están acabando de fabricar la herrería, que les queda ya poquito, me pongo ya a picar como un loco, cogemos para otro superviviente, que lo pondremos también a defender... Hay que crear guerreros aquí ya, o sea, aquí hemos sobrevivido 35 días. Perfecto. Tema comida, etcétera, etcétera. Que tampoco hemos explorado nada del mundo, o sea, solo hemos sobrevivido, gente. Pero bueno, lo hemos estado haciendo. Pero es que ahora ya depende de nuestras vidas. O sea, ahora, ¿qué pasa aquí? A ver, me como una sopa de ajo. Ahora ya depende de nosotros. Voy a coger también una piedra, así ya la llevo para allá. Que nos faltaba una piedra, creo, para acabar la herrería. Sí, mira, ahí la tiene. Una piedra, nueve ramas largas y tres troncos. Tenemos la herrería hecha. También deciros que tenéis el Discord en el canal, ¿vale? Hay mucha gente que está entrando por Aska, así que si queréis gente con quien jugar y pasarlo bien, meteros en el Discord, que encontraréis gente que está jugando a Ark, a Palia y a Aska, entre otros. ¡Míralos! ¡Míralos cómo trabajan! ¡Míralos! ¡Míralos! Entonces deciros eso, que los capítulos de esta vez están siendo un pelín más cortos. Y es que, como os he comentado, me voy de vacaciones, no tengo mucho tiempo para grabar y estoy grabando, sacando el tiempo de donde puedo casi, para que, porque merecéis realmente con el apoyo que le habéis dado a Aska, me sabe muy mal que durante una semana no tengáis ningún vídeo de Aska en el canal. Entonces, por eso lo estoy haciendo gente. Así que apoyad los vídeos con un fuerte like, por favor. Hacerlo por mi hija. Y también deciros que podéis haceros miembros del canal, se os mola el contenido y realmente queréis apoyarlo, pues económicamente, con lo que podáis, pues podéis haceros miembro y gracias a vosotros, pues comeré tres veces al día. Venga, siete lamas ramas largas. Venga, aquí tenemos ya, aquí tenemos una. Hostia, ¿sabéis que tenemos un trineo? Mira, lo hablé con el Yuyu un día y me dijo, oye, también me he hecho el trineo y no lo he usado nunca. Pues efectivamente, Yuyu, yo tampoco he usado nunca el trineo todavía. Pero lo tenemos, ¿he construido? Ahí está. Vale, ¿nos llegará con estas? Cinco. Sí, sí, nos llega, nos llega. De lujo. Gente, tenemos herrería, tenemos herramientas. Porque tengo algo de metal, ¿eh? Tengo algo de metal. O sea, lo confirmo. Aparte, creo que tiene que haber más gente haciendo metal. Esta nos está quitando una de leña para hacer carbón que no sabe ni dónde meterlo ya. Uff, son piritas. Ah, no, esto es mineral de hierro. Pasaba aquí. ¿Dónde está el trabajador del horno? ¿Que solo tenemos esto o qué? A ver. Solo tenemos cuatro, ¿eh? No sé qué vamos a poder hacer con cuatro, ¿eh? ¿Tú estás trabajando o no? El depósito de carbón está lleno. No, no, ya lo sé. Si no paras de trabajar. Oye, pues mira, ya que está lleno el depósito de carbón, ¿no? Que seguramente... Ah, vale, lo tienes por aquí. ¿No? Tenemos un montón de carbón. Vale, tú te llamas Bigdys. Vale, Bigdys. Pues tú lo que vas a hacerte... ¿Sabes qué pasa, Bigdys? Que la gente está... No estamos produciendo martillos. Bigdys, te vas a poner... Mira, te vas a poner a entrenar, Bigdys. ¡Ey, que me están construyendo la herrería! Espérate, Bigdys, te ponemos a entrenar y vamos a ver la herrería. Un segundo, Bigdys, ¿qué te vas a venir para aquí? ¿Gestionar trabajadores? ¿Dónde está Bigdys? Quizá que es una auténtica guerrera. Bigdys, asignar. Venga, Bigdys, al lío. Aquí. Hostia, lo que no sé es qué arma llevará. A ver, tareas. Bigdys, matón. Arma y escudo. Sí, es que creo que Bigdys va con arma y escudo, creo. Vale, tenemos hecho eso, ¿eh? ¿Eres Bigdys? No, eres Emma. Emma, te voy a poner a currar a ti también, ¿eh? ¿Es Bigdys? Es Bigdys. Bigdys, ¿qué llevas? Ah, que llevas de todo tú, la porra, la hora. Bueno, pues ahorita te vamos a poner en todo. La herrería montada, no me lo puedo creer. Sí. Vale, vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Banco de trabajo, ojo. Hacha de hierro, si los huevos me voy a hacer un hacha de hierro, unos cojones. A ver, las armas. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo hacérmela? Espada de hierro en bruto, ¿qué pide? Hoja de hierro grande, clavos, para de madera y metales de cuero, no me jodas. ¿What? ¡Que no baja más esto! ¿Cómo? No entiendo. A ver, no acabo de entender. Ah, vale, claro. Ah, amigo mío. ¿Cómo? Esponja de hierro caliente, pero ¿esto qué cojones es? ¿Pero qué es esponja de hierro caliente? Pero si esto no lo puedo hacer yo. Ah, me cago en la... A que se tendrá que hacer en la carpintería. A que se tendrá que hacer en la carpintería, tío. Me cago en... Me cago en la madre. No me lo puedo creer, gente. Esto no se acaba nunca, tío. Esto no se acaba nunca, tío. O sea, no vamos a llegar a la era del metal. ¿Sabéis qué pasa? Que no voy sobrado de tiempo y no puedo estar parando el vídeo como hacemos normalmente. Que aparte me habéis comentado que os encanta que cuando farmeamos y tal lo quitemos. Pero es que... A ver, tenemos a dos currando aquí. A ver qué nos pide para esto. ¡Jua! ¡Tronco de madera noble! ¡No! ¡Nos pide una hacha buena, tío! Nos pide esto. Cabeza de hacha de hierro pequeña. Cabeza de hacha de hierro pequeña. Cabeza de hacha de hierro pequeña. Pero me pide también esta mierda, tío. Esponja de hierro caliente. Una esponja de hierro que está lo suficientemente caliente como... ¿Y cómo sé yo cómo cojones hace esto, tío? Depósito de esponjas. Pero claro, lo que tengo yo... Es esponja de hierro. Pero vale. Y me pide una esponja de hierro caliente. No entiendo, tío. ¡Ojo! Espérate un momento. ¿Carbón? Espérate un momento, por favor. ¡Uh! Toma, come. Como que te la has ganado. Y unas semillitas también. Toma, me habéis comentado que os molaría, por discos me lo han dicho, que os molaría que hiciéramos guías en el canal. No sé si os molaría. Vale, vamos a ver. Encendemos esto. Yo digo... Y ahora hay que hacer de productos de hierro. Pero ¿y cómo...? Ah, inspeccionar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, muñecos! ¡Sí! ¡Se puede! ¡¿Qué es eso?! Necesitamos más hierro que a la traba. Pon hierro aquí. ¡Uh! ¡Tú! ¡Muy hierro aquí, cabrón! ¿Dónde está el yerrista? Recoger escoria. ¿Cómo escoria? ¿Escoria? ¿Qué es eso, tío? El objeto ya está frío. Inspeccionar horno. Ahora le damos, ¿no? Pero ¿cómo encendemos el horno, tío? Oye, ¿dónde está el tío que trabaja aquí? A ver. Ah, vale, que está descansando ya. Ah, vale, mantener... Ah, vale, vale, vale. Encendemos primero. Es un poco complejo el tema este, ¿eh? Es un poco complejo, ¿eh? Bueno, y antes de hacer esto, quiero ver cómo va. Espérate, porque aquí le podemos meter ya... Esto. Pero claro, la madera noble no la vamos a poder hacer. ¡Ojo! ¡No! ¡Mierda! ¡Rápido! ¿Quién está...? No hay nadie vigilando. Tenemos un problema. Van a venir por ahí. Míralos. ¡Que te veo! ¡Cabrón! Sin el escudo, ¿qué? No eres tan chulo, ¿eh? A tomar por culo, uno menos. Vale, viene un tonta... ¡Uf! ¿Dónde lo hemos enviado, tonto? Como la invasión sea con vosotros, tíos, tenemos más pelados que... ¡Ringaos! Pero ¿quién se creían estos? ¿Quién se creían? Lo que tengo miedo es que no me venga alguno más a traición, ¿eh? Bueno, mientras no vienen, voy a coger... Ah, tío, no me molestéis. Estaba en el momento de bustera de fabricarme mis armitas. A ver, ¿esto puedo cogerlo ya o no? Ah, que no puedo cogerlo, tío. ¿Pero por qué no me deja? Ah, que se ha apagado el... Que se ha apagado el... ¿Pero qué me dices? Que se ha apagado de carbón, eso. Coño, ¿y qué hace aquí el carbón todo por el suelo? ¿Qué se ha apagado el carbón? Claro, usted tiene que tirar una de carbón que flipas, ¿no? Claro, claro, están al dente pero aún no estaban. Tú, tú. Aquí como te despistes te empiezan a romperlo todo, ¿eh? ¿Hay alguien rompiendo cosas? A ver, sí que te tengo que... Sí que tengo que decir... Sí que tengo que decir que... Estas incursiones que te hacen... Las podrían subir un poco más de nivel... A medida que vas avanzando. Porque ya ves tú, me han venido un moniato de esqueleto y... Y un moniato de lo otro, ¿sabes? O sea, vamos, dos moniatos me han venido. Oye, ¿pero qué pasa con esto, tío? ¿Por qué no puedo cogerlo? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Pero ya la representa como que ya los tengo... Pero tiene que... Ahora representa que ya los tengo que tener aquí, ¿no? Ah, vale, sí. Cabeza hacha pequeña de hierro... Cabeza hacha pequeño... Espérate, un momento. Un momento que no quiero liarla. Que no quiero liarla. Hacha de hierro... Realmente recolección de madera a una mano. Ah, y a una mano además, ¿eh? Hacha de hierro en bruto. Hacha de hierro pequeña. Vale. Oye, me estáis tocando la moral, ¿eh? Tanto conejo por aquí. ¿Qué tenéis? ¿Al Bugs Bunny aquí al lado o qué? Venga, lo hacemos. ¿Me la he hecho? Ah, vale. Que tenemos que golpear a martillos. Hostia. Hasta que tiene unas... Tiene unos tobias que me gustan mucho, ¿eh, tío? Uf, metalurgia. ¿Ya está? El hierro se ha enviado a templar. ¿Cómo a templar? ¿Pero me puedo hacer el hacha o no, tío? ¿Qué se ha llevado aquí o algo? Oye, que se me la han llevado a templar. ¿Pero cómo que a templar? ¿A templar dónde? Ah, vale, aquí. Ah, no. Enviar a Yunke. ¿Cómo? Acabo de entender esto, tío. Enviar a Yunke, a ver. Ah, vale, enviar a Yunke. Golpí a martillo otra vez. Enviar a templar. Ah, vale, que no está hecho, a lo mejor. Pequeña y caliente, ¿eh? ¡Hostia! ¿Tú, dónde? Míralo. Hijo de puta, no se habrá cargado algo, ¿no? Tú, se ha asustado. Habrá alguien más por aquí. ¡Míralo! Me cago en... Me cago en... Me cago en todo lo que... Venga, ni respirar. ¡Pero que hay otro aquí! ¡Coño, que han venido cuatro al final! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Venga, hombre, al suelo. Vale, en principio creo que ya está. O sea, el tema de la metalurgia y todo eso es bastante más... No complicado, pero... Pero bueno, diferente, ¿no? Que los... Ah, mira, está templado ya, ¿no? ¡Pero cuántas veces tengo que enviarla a...? Enviar, hay que abrir depósito, pero es que no... Supongo que no hay que ponerle... ¿Hay que ponerle agua? Espérate un momento, porque es capaces de que tengas que ponerle agua. Un segundo. Ahí lo tienes. Añadir agua. ¿Cómo? Eh... Perdón. O sea, ¿me estás diciendo... Que he perdido... O sea, a ver, un momento. ¿Me estás diciendo que he perdido... El material que tenía hecho? ¿Me estás diciendo esto? ¿What the fuck? Pero, what the fuck... What the fuck... O sea... Pero, tío... ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? O sea... A ver... Venimos aquí. Cogemos carbón. Lo ponemos ahí. Encendemos fuego. Perfecto. Perfecto. Abrimos fuego. Ponemos esta mierda. Nos esperamos. Y aquí... ¿Qué tengo que ponerle? A ver, evidentemente para enfriar es agua, pero... O sea... A ver. O sea, ¿me estás diciendo? Bueno, esto va bien para el que vea y no sepa hacerlo bien. Pues mira, con esto... O sea, me estás diciendo que vale... A tope de agua aquí. No veas cómo consume carbón esto, eh. Consume más carbón que Maripili, eh. Vale, ahora se pondrá en rojito, ¿no? Ahí está. Vale, y ahora no hace falta que lo saquemos aquí, ¿no? Y ahora cogemos... Hacha pequeña. Vale. Le pegamos aquí. Enviar a templar. ¡No! Pero, tío... ¿Qué me está haciendo perder de esto de hierro, tío? ¿Qué me estás contando? Que me lo convierte en escoria. ¿Pero qué hablas, tío? ¿Pero qué me hablas? Espérate, voy a sacar el agua, eh. Creo. Lo que hay que poner aquí, tío. Es que no acabo de entender, tío, lo del agua. Si se parte, nada más ponerlo en agua se parte. Es que no lo entiendo, tío. Oye, tío, voy a hacer una cosa. Emma, que te estás rascando los huevos. Vente un momento para acá. Y ya que estás, Emma, me vas a hacer una tarea. Y es esta. Me vas a hacer... ¿Dónde está? No, no, pero que... Venga, hasta luego. Me creas esto, Emma. ¿Qué te parece? ¿Vale? Bueno, pues Emma empieza su jornada laboral. Ahora mismo, porque son las 7. Y a ver si nos hace esto. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se parte? Le vamos a mantener el fuego hecho. Ya os digo que este capítulo, gente, no voy a... No voy a pausar mucho porque voy mal de tiempo. Pero también me parece interesante ver esto exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Porque se me ha partido dos veces. A ver, Emma, ya está aquí. Emma, hola. Muy bien. Vienes para acá. Muy bien. Hasta aquí yo también lo sé hacer esto. Y ahora... Deleítame. Vale. ¿Qué le sigues pegando tú, Emma? Pero que le sigue pegando mamporrazos ella aquí. Pero que le sigue pegando mamporrazos, tío. A mí me ponía a llevar a atasar, claro. Mucho más fácil. Le ha sacado la forma. Le ha sacado la forma y ahora sí que lo dejará enfriar. Emma, eres muy inteligente. Emma, ¿tienes pareja? Mira, mira. Ya la ha sacado. La ha enfriado un momento. La ha sacado. Y me lo das, Emma. Porque me la quedo yo. Grande, Emma. Hacha de hierro bruta. Claro que sí, tío. La era del metal, chavales. Chavales y chavalas. Esto lo voy a meter aquí mismo. Guay. Ahora podemos cortar. Bueno, no se me ha organizado. Bueno, espérate que le voy a poner que haga más cosas, ¿no? Porque, total, para hacer solo esto. A ver, añadir tarea. Yo que sé, tío. Quiero un arma. Yo que sé, Emma. No sé qué arma coger. Una espada. Yo que sé. La espada más sencilla que tengas. Mira, esta misma. Ah, pero que no la puedo hacer. No te dejes hacerla, Emma. ¿Por qué? Pues, Emma, no, no, no. No hagas más, Emma. No hagas más. Fuera, fuera de aquí. Esto no ha trabajado. Esma, fuera, fuera. Despedir. Quédate. A ver, voy a reestructurar un momento esto. Voy a reestructurar un momento esto. Voy a poner... Voy a poner gente aquí. Algunos buenos en arco. Pues no. Ah, pues, que él está tocado. A la Emma la voy a volver a poner... Voy a poner aquí, tío. Que coja lo que vagamente pueda. Vale. Pues, gente. Después de... De 300 veces de juego... Voy a poder cortar este puto árbol. ¡Sí! Bueno, y espérate las yescas que pegamos, ¿eh? Espérate las yescas que pegamos, ¿eh? Que esa es otra. Ahí, ¿puedo atacar con esta hacha? Puf. Reventadas. Reventadas, ya te lo digo. Y ahora con estos palos de abedul, ¿qué se podía hacer exactamente? En el taller creo que se... Hostia, la carpintería, ¿cómo va, tío? Ah, bueno, vale. No tenían troncos. Ahora ya tienen. Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? Cuchillo de pelar. A ver, si no me interesa esto. ¿Qué quiero de estas cositas? Ah, para eso necesitamos la carpintería, seguramente. Vale. Es que estos árboles me gustan como quedan aquí en la aldea, ¿sabes? Esto no lo voy a cortar. Lo que sí que os voy a cortar son estos de aquí atrás. Ah, bueno, y este almacén, aquí tengo que añadirle más cosas, ¿eh? Porque no están llenando nada, tío. Ah, bueno, claro, es que no hay nadie en el almacén trabajando. A ver, un momento. Vamos a asignar a esta mujer, tío, para que esté sin hacer nada. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle... Crudos no, cocinados, leña, paja. Es que depósito de materiales grandes y... Mira, un depósito de carbón no nos va a venir mal. Aquí. Hay un carpintería grande, ¿me cabe aquí? No. Vale. ¿Qué quieres tú? Necesito flechas para seguir luchando. Tío, pero si flechas tienes aquí, ¿no? ¿Qué quieres tú? Necesito espacio para fregar rastillo de madera. A ver, tío. A ver, ¿tú no tienes flechas, cabezón? ¿Dónde está el que no tiene flechas? Tú. Toma tus flechas. Hala, déjame vivir. Que ya no sé ni lo que iba a hacer, tío. Así iba a cortar más árboles. A ver, tío. Tú, ¿y estas flores qué? Estas setas que se pueden encontrar durante todo el año en las cuevas son aptas para el consumo en crudo y no suponen rigoroso para alguno con su íngula. A ver, ¿qué me sale? Claramente extraño. Disfruta en medio de un sudador terso. Bueno, aparte nos comemos unas judías, por lo que pueda pasar. Vale, gente. Bueno, ha hecho un pequeño cortecito, ¿vale? Para poder acabar la carpintería. Y iremos dejando el capítulo de hoy aquí, ¿vale? Hemos conseguido hacernos la primera herramienta de metal, que es el hacha, para poder cortar madera. Y de momento, pues, me defenderé con el hacha. Esto es así. Entonces, justo me ha pillado que está todo el mundo de baguerío. Y me toca currar a mí. Pero bueno, en este capítulo dejamos acabada la herrería y la carpintería. Supongo que en la carpintería ahora se nos desbloquearán las armas. Que ahora mismo no las tenemos desbloqueadas. Y bueno, pues... Lo que veo que es complicado. Aquí tenemos la cueva muy lejos. Tendremos que ir a pillar mucho metal, ¿eh? O sea... Dios. ¡Olé! ¿Vale? Caballete cruzado, carpintero... Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Vara de madera, tú. Y retales de cuero. Vale, ahora mi pregunta es... Si yo dejo, por ejemplo... Ah, vale. Caballa de taller 5... Ah, vale. Camaña de taller es todo. Hombre, pues, espérate. Porque ahora sí que, por ejemplo, podemos poner... Saben eso que dicen. A ver. Podemos poner... Habilidad de soya... No... Había gente que era buena creando armas, tío. Aguin. Ah, vale. Estás en el horno bajo. Para forjar y dar forma al metal, ¿eh? Pues Aguin... Como no tenemos más metal de momento, tú te vienes aquí. Vale. Y en el siguiente capítulo iremos otra vez a la cueva a picar un poco más. Intentaremos coger más hierro Porque había, si no recuerdo mal Aquí tenemos dos más Había más hierro Y Pues eso, veremos a ver qué más nos encontramos Y a ver si podemos avanzar un poco más En el tema este Del metal, de momento es que solo tenemos dos Somos de unos mierdas, la verdad Y uno haciéndose por ahí que no hay ni carbón Bueno, pues nada más gente, espero que os esté gustando el capítulo Ya sabéis, dejad un fuerte like porque Estoy grabando a tiempo justo Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo, os cuidamos mucho Si os quiere, chao